Así antes de morir, así. Muy bien, vamos. Trancotiradores, trancotiradores de sus lugares. ¿Qué me hizo Lester? Venga, Lester. Chiquillos, los amo. Los amo. Yo los odio. ¡Ese es el consolador de Pepe! Yo no me rindo, toda loca. Muy bien. Caretas. Caretas. Muy bien. Uno. Dos. Tres. Dos. Tres. Uno. Tres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde va? ¿Dónde va? No tengo balas. No tiene balas, sale. Oiga, se asocian, ya pegamos la bomba. No llegó. Ahí estaba pegada. La bomba pegada estaba sacada. Ahí estaba sacada, idiota. ¿Qué me dieron? Oiga, esta vez sí me gustó pegando. A mí me dio aquí, man. Viera lo que me duele, man. Cuando yo me tiré de abajo, estaba ahí. ¿Quién era activo por el caño? No, ya no sé. ¿Y qué es? Ah, pero la grasa no. Falta bolso de él. Oiga, que fue que estaba ahí, que lo pegué lo más rico. Ah, no. Es que estaba allá. No, ya estaba ahí. Todos están atrás, está bien. Ya que me quedé sin balas. Yo también. Una rafa que hay minibusis. La minibusis. Una cosa, sin... Él por qué les dijo la tirada. Ya no tiene. Uy, le dio. ¡Guardeme eso, mi hermanillo! ¡Salga! Es una muchacha. Era la doña, güey. ¿Por qué le dio la pistola? ¡Pablo, güey! Puedo hacer la careta. Cuidado. Muchacha. A ver, güey. Cuidado. Así es. Muy divertido, güey. Ya no tiene. ¡No lo tiene! ¡Seguza, Marcos! ¡Senduego! ¡No lo tiene! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Deja la pistola, coja la bomba y se lleve el escudo. Sí, hágalo para que vigiérlo, hágalo. Égale, que lo tenemos pero vigiado. Dejale, Fico, que lo estoy esperando. Aquí lo estamos esperando, man. Por el amor a Dios, por favor. Fico, use la valentía de Juan Santa María, mi hermano. ¡Dale, dale, dale! Ya le dimos, ya le dimos, no puede más. Ya ahora sí ya lo quemó. ¡Ya le dimos! ¡Ey, todos ustedes! Gente, vengan acá, todos. ¿Eso está quemado? Sí, pero ustedes todos están afuera ahí, vengan aquí, todos. ¡Eso está afuera ya! ¡Ya yo le di! ¿Yo también le di, Juan? Sí, sí, pero ya está quemado esa parte. Vengan ustedes aquí, vengan. ¡Los ladillos! Sí, pero ya no está quemado. Sí, sí, sí. ¡Que digamos! ¡Right, entonces! Como decimos la carrera de Juan Santa María en el passion. El